Los premios Lucas, nominados a los premios Lucas, incluso a los Latin Grammys. Solo que me resta decirles que aquí les dejo con la orquesta Fahirte y su tumbao. Tumbao, 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 tumbador Tumba la caña buena, trae mi azúcar el sabor Tumbao cruzando el mar, tumbao sobre la sal Tumbao negro con negro, tumbao pa' no llorar Tumbao que floreció, cuerda, garganta, tango Donde el pobre abrió su alma y el tumbao respondo Tumbao que se fue, tumbao se quedo, tumbao, tumbao Tumbao que se fue, tumbao se quedo, tumbao, tumbao Mira, te digo, tumbao, tumbao Aquí no hay nadie tumbao, a mí el tumbao me salvó Pasa por mi talismán, mi consuelo y religión El mundo prestó su oído, quiso agitar su compás Y el tumbao ya no es frío y ahora es de la humanidad Vestido de corte inglés, con chancleta, con disfraz La costura bien cubana, nadie la puede negar Pasa que no, pasa que no, pasa que no, pasa que no Como me gusta esta fiesta a mí Pasa que no, pasa que no, pasa que no, pasa que no Arriba que llegaron los cuaj Oh, cuidado que el lucio se luce Vamo' alante, vamo' alante Salvaro El Harine Tumbao Salvaro Y aquel que nega su alma Tumbao Y el tumbao del Lili Salvaro Y aquel que nega mi sol Tumbao Y el negado de More Salvaro ¿Quién convida a mi danzón? Túmbalo Don Arsenio me enseñó Sálvalo Y el que espino mal arrumba Sálvame túmbalo, mamá Oye, qué brillo Que viva la lente buena, muchacho A ver, a ver Mala para arriba y dice Que tumba, que tumba Baila con tumba Llega la fuente, mamá Mi tumba, que tumba Baila con tumba Mi tumba no se ha ido Es lo que tú estás diciendo Si el mundo entero no baila Y yo no sigo defendiendo De aquí la suerte ya está echada Para alejar a mi gente Con una linda melodía En tumba no se va fuerte Y esta es mi tumba Baila con tumba Para acá Que espagueto me puso una pena Y yo me enamoré Nena Vamos allá Mírate, dije Baila con tumba Que espagueto tiene la llave 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 Miguelito dio la llave Baila con tumba 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 Si acabó Baila con tumba Gracias.